¿Cómo están compañeros de la prensa? Buenas tardes. Ya vamos a empezar. Una disculpa por este pequeño retraso, pero les doy la bienvenida, como siempre, a esta nueva locura llamada Grandiosas. Ya les platicaré más adelante y les platicaremos de qué se trata. ¿Lista, Pati? Lista. ¿Laura? Lista. ¿Aleida? Hola, hola, sí. ¿Kenny? ¿Kenny? Nunca está lista. ¿Kenny? ¿Y Maya? ¿Lista? Gracias por haber venido en este día festivo, que la pasen muy bien el día de hoy. Y esta es la conferencia de Grandiosas. Gracias. Levantamos teléfono y empezamos. Blackout, por favor, ensalada. Blackout, ensalada. ¿Qué? Blackout, ensalada. 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 Llegan las amigas, usted a triunfar Sé que es nuestro día y vamos a triunfar Estrellas de una noche, no nos van a hostiliar Estrellas de una noche, vamos a disfrutar Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con mi gente que mueve las caderas Únete a la fiesta, únete a la fiesta Baila con mi gente que mueve las caderas Hoy para mí es un día especial, úsame por la noche Poder vivir donde el mundo nos da, cuando el sol se esconde Poder cantar la buena canción, la luz de la luna La canción, la luz de la luna ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Puedes decir la noche? O sea, qué pasará, ya qué pasará Algo que nunca no se La 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 la… La 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 Es El viernes me despegó, me salvó, me salvó, me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. El viernes me despegó, me salvó, me salvó, me salvó. El viernes me despegó, me salvó, me salvó, me salvó. El viernes me despegó, me salvó, me salvó. El viernes me despegó, me salvó, me salvó, me salvó. El viernes me despegó, me salvó, me salvó. El viernes me despegó, me salvó. El viernes me despegó, me salvó. El viernes me despegó, me salvó. Me salvó, me salvó. El viernes me despegó, 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 me salvó. ¡Gracias! A todo el elenco esta noche Estamos bien nerviosos Para mí es un privilegio tener Porque queda en familia Así como en Grandiosas del Fenómeno La primera que acabo de confirmar es Alicia Villaveal No podíamos no tener a la familia completa Arturo Carmona Arturo Carmona, hasta que se me hizo Buenas tardes Bien, pues muy contento Muy contento, gracias por estar aquí Por darse este tiempo en un día tan importante Para todos nosotros como mexicanos Como también es importante para nosotros Presentarles este gran proyecto Que nos tiene muy ilusionados Nos tiene muy emocionados Estamos seguros que va a estar dentro del gusto De toda la gente, de todo el público Nos vamos a encontrar en las historias Nos vamos a introducir en las historias Que van a estar aquí en este hermoso escenario Y la música, importantísimo La música, al final Cada uno de nosotros seguramente Vamos a estar cantando las canciones Que todos conocemos Y que son picónicas De nuestras artistas Y nuestros artistas mexicanos Entonces, pues bienvenidos Muchísimas gracias Gracias porque ustedes son parte Bien importante para darle difusión A este gran proyecto A nivel nacional A nivel internacional Y estamos muy seguros Que se van a divertir Y que van a amar este proyecto Grandioso es el musical Muchísimas gracias Y aquí estamos para servirles Gracias Me voy de corrido Para mí fue un privilegio Contar desde que lo vi En una serie Y vi la calidad de actor Para mí Presentarlo en un musical Es algo Una de las banderas Que pretendo montar En mi primer proyecto León Peraza También Del grupo Tierra Cero Perdón Cuando me dijo Sí Me emocioné Porque tiene una bandera Muy importante Una carrera Y una trayectoria Gracias Bienvenido León Me voy de corrido Rafael León Que también Nos acompaña Y la siguiente semana Que va a estar estrenando Con nosotros Diego Schoening Es el elenco Conformado Por hombres Rafa León Arturo Y Diego Schoening Para mí Ya tres añitos Detrás de ella Muy feliz De tener esta gran estrella Pati Materola Gracias 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 Con hacer teatro Y no llamarle a una persona Que es una gran estrella En la conducción En la actuación En el canto Y un artista tan completo Como lo es ella Y que tiene que ocupar Su lugar en este país Y lo digo pocas veces Con este título La señora Laura Flores En personaje ¿Ya estamos todos? Pueden haber varias reinas Y cuando yo la conocí Yo sabía lo que quería con ella Es una mujer auténtica Orgánica Y que cuando se lo propuse Al director Me dijo Claro que sí Vamos Y hoy que es un descubrimiento Para todos Conocerla Por algo es La reina Y es una reina También para ocupar Su lugar en este país Y quiero darle Un muy fuerte aplauso Porque la adoramos Todos Es el amor De esta obra Kenny Que no va a salir Hace un añito Cuando fui No me acuerdo A qué evento Creo que Marcia Flores Me invitó A ese evento Y yo no No la conocía Como cantante Y llevo Y llevo 13 años Haciendo grandiosas Gracias a ustedes Y al público Y cuando la escuché cantar Me quedé con la boca abierta Y me conectó No me imaginé nunca Que ella Fue una Maravillosa Cantante Porque yo no lo sabía Y hoy estoy Completamente orgulloso De presentarla En un musical Que se requiere De una gran cantante Para los temas Que está cantando Porque ya como estrella La conocemos todos ¡Aleida Núñez! Y como es un elenco estelar La acaban de escuchar Que su voz llegó Hasta enfrente Para mí es un privilegio Tener una de las estrellas Más importantes De toda una década De un grupo Que formó un fenómeno Y que como DJ Y como solitario Solista Presentó un tema Muy importante El cual bailamos todos Hace poquito Tener a una Talentosísima estrella Como ella Gracias Maya Caruna Por aceptar Alternar el papel Con Pati Manterola ¡Bienvenida a las rosas! ¡Muchas gracias! ¡Feliz! ¡Los aparte de hoy! Presentó El elenco orgulloso No te digan Que soy puta O no está No me importa ¡Ay sí! ¡Claro! Este es el Elenco oficial De Grandiosas Para todos ustedes El personaje Ustedes son La zapatarita Tiene que ser La zapatarita Tiene que ser La zapatarita Tiene que ser